Bueno, vamos a ver, hablamos del rescate que vimos la semana pasada en Lesbos. Yo no sé cómo describirlo, esto es más para poder recordarlo, yo qué sé, ahí tienen la secuencia. Pues imagínense ustedes que están yendo en una moto de agua, que la gente que está flotando y sobreviviendo en las aguas picadas y está este en la moto de agua, se le están agarrando a sus piernas desesperadas para salvar su vida o que ustedes que están en esa moto de agua les tienen que agarrar a los hijos que tienen en sus brazos, sus madres, para que los críos no mueran ahogados. Algunas de esas situaciones son las que ellos cuentan que han vivido, esos socorristas de una ONG que se llama Proactiva Open Arms de Badalona, que solo la semana pasada consiguieron salvar, solo en esa semana, 242 vidas, 242 personas frente a la costa de la isla griega de Lesbos. Bueno, pues Laura Riu ha conseguido contactar con uno de ellos, ahora que han regresado ya a aquella zona. Laura, estás con Oscar Camps, con uno de ellos, para que pueda relatarnos aquella experiencia tan intensa, tan límite. Hola, buenos días Marilov. Sí, él es Oscar, os lo presento. Os voy a contar brevemente su historia, luego él ya os la ampliará. Básicamente, él un buen día estaba con su hija mirando el Facebook y vieron los dos unas imágenes escalofriantes de tres niños que habían fallecido en las costas turcas. Oscar tenía 15.000 euros ahorrados para otro tema personal y su hija le dice, papá, tú que tienes un negocio de socorrismo no puedes hacer algo para ayudar. Así que Oscar reflexiona, el día siguiente se lo propone a sus empleados, a ver si pueden hacer algo ellos o se pueden desplazar hacia allí. Cinco de sus empleados, él y cinco más, se suman a la iniciativa y el día 16 de septiembre parten hacia Lesbos y ahora llevan prácticamente un mes ahí ayudando. La situación meteorológica está muy complicada, como habéis visto en las imágenes. Se han vivido situaciones al límite y además cada vez llegan más botes, ¿verdad Oscar? Y además van más llenos. O sea que la situación, como decía Mariló, no sabemos por dónde cogerla. No, realmente la precariedad de las embarcaciones y la afluencia masiva de personas que les ponen en esas embarcaciones, pues hacen que sea un riesgo soberano cruzar esa zona de mar. Y cada vez las condiciones son más desfavorables, el mar está peor, hay más viento y el agua está muy fría, por lo tanto todo hace pensar que se repetirán más de un naufragio y más de dos en lo que se le ha vecino. Oscar, ¿ustedes saben quién les está poniendo en esa situación? Perdón, perdón. ¿Ustedes saben quiénes les están poniendo en esa situación? O sea, ¿quiénes están echando al agua con chalecos que además son falsos porque no son salvavidas? ¿Y quiénes están tirando prácticamente en esas lanchas que no flotan? Claro, y bueno, son refugiados y están huyendo de una guerra. Están perdiendo, paulatinamente están perdiendo miembros de la familia porque los bombardeos son constantes, porque carecen de luz, cante de agua. Quiero decir que ¿quién les está poniendo en esa situación de lanzarlos al mar en condiciones que saben que no van a sobrevivir a no ser que se encuentren gente como ustedes? Bueno, claro. Funcionan como mafias. Claro, claro. El único camino que tienen para acceder en estos momentos a Europa es arriesgar sus vidas entregándose a las mafias organizadas que los obligan a hacinarse en botes que son realmente trampas mortales. Y encima les hacen un descuento del 50% si lo hacen en temporal, en días de temporal. O sea que realmente la situación es muy denigrante, es muy peligrosa. O sea, y ustedes encima cogen esas lanchas en días además de ese temporal que usted me imagino es obvio que no lo voy a olvidar nunca. Ustedes, a ver, van ahí a ese mar y ¿cuál es la escena a la que se enfrentan? Bueno, me imagino que se referirá al día del gran naufragio. Nosotros tuvimos una llamada y nos alertaron de que había volcado una embarcación, un bote de los habituales, de los que aproximadamente van 50 personas, de los cuales 20 son mujeres y niños. Y decidimos ir rápidamente con los medios que teníamos en ese momento más a mano, que eran las dos motos de agua que acabamos de traer de Badalona. No es el vehículo más adecuado, no éramos los más adecuados, pero no había otra cosa. Estaban los guardacostas yendo para allá, Frontex también estaba yendo con sus grandes barcos y la situación era a tres millas de la costa. Por lo tanto decidimos ir nosotros también a echar una mano y cuando llegamos allí vimos que la magnitud de la tragedia sobrepasaba cualquier imaginación. No eran 50 personas, eran centenares de personas agarradas a cualquier cosa que flotaba, agotadas, con frío, con olas y con viento con fuerza a cinco. Y la situación era muy compleja. Tuvimos que reaccionar rápidamente y decidimos arriesgar. ¿Es verdad que se la agarraban a las piernas, les gritaban y que tenían que elegir a las personas que tenían que cogerles en las motos? Claro, ya sabíamos, somos profesionales y sabíamos a lo que nos exponíamos, nos miramos y decidimos ir porque no había otra. Y entrar en una zona donde hay un número masivo de náufragos es arriesgarte a no salir de esa zona. Pero que tuvieron que elegir entre mujeres y niños y hombres. Cada vez, cada vez, en cada viaje durante tres horas, cada vez que nos acercábamos al grupo teníamos que escoger a quién cogíamos y a quién dejábamos allí. Cada vez que nos acercábamos, una y otra vez, una y otra vez, sí. Me imagino que se le habrá quedado clavada la mirada de alguno de ellos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Alguna especie que no se le borre? No es fácil ver morir a las personas. ¿Te puedo preguntar? Bueno, niños, 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 muchos niños. Que me describa una de las imágenes que no se le borre y os lo dejo a vosotros. Oscar, ¿me puede describir esa imagen que no se le borra? Sí, ver al niño como se sumerge con los ojos abiertos mirándote y va sumergiendo, se va sumergiendo y no puedes hacer mucha cosa por él. No te la quitarás de encima. Oscar, pues, ¿qué quiere que le diga? Que como española y su actividad en esta situación, pues que es un orgullo que lo haya hecho, porque ya que nosotros lo podemos hacer como periodista escribiéndolo, pues usted ha hecho esta acción de la que nos enorgullece. Y si le sirve un aplauso, pues allá va. Un aplauso solidario. A ver. ¿Puedo terminar también? Que así Oscar dirá una campaña de micro. Sí, tenemos que terminar y tenía que hablar también, permitirme, de las intensas lluvias que me tiene que contar. Ahora voy contigo, porque estamos recibiendo muchas fotografías, ¿no, Jota? ¿Qué otro vídeo? Ahora lo ponemos para que lo vea también, Jacob. Temporal, Jacob, que tienes que contar. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ahora estoy muy impresionada, porque lo que me ha contado Oscar me ha dejado, con esa última escena, un poquito tocada. Impresionante, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vente para aquí.